Bacana de caño roto Gabriela Sos pianista, sos cantante, bailarina y dibujante Y no se ha inventado el freno para tu imaginación Tus preguntas y tus versos, tus canciones y tus cuentos Son el remedio perfecto pa' cuando viene el bajón Pero tantas maravillas No son nada comparadas con el inmenso tesoro de tu dulce corazón Yendo a ver a Caco y Goyo aprendiste a caminar Y te hiciste sirenita entre las olas del mar Fueron naciendo primitos, ya son una colección Las abuelas me parece que se rajan pa' Japón Gabriela Sos pianista, sos cantante, bailarina y dibujante Y no se ha inventado el freno para tu imaginación Tus preguntas y tus versos, tus canciones y tus cuentos Son el remedio perfecto pa' cuando viene el bajón Pero tantas maravillas No son nada comparadas con el inmenso tesoro de tu dulce corazón Se vino la negra samba a bailar nuestra canción Y a fuerza de lengüetazos riega nuestra inspiración Quisiste pedir a Ingrid a la fábrica de amor No hay angustia, no hay tristeza Cuando están juntas las dos Gabriela Sos pianista, sos cantante, bailarina y dibujante Y no se ha inventado el freno para tu imaginación Tus preguntas y tus cuentos, tus canciones y tus versos Son el remedio perfecto pa' cuando viene el bajón Pero tantas maravillas No son nada comparadas con el inmenso tesoro de tu dulce corazón Suscribete y tus